7.53 minutos de la mañana seguimos nosotros acá en estudio. Seguimos conversando con Rafael Arce, ortopedista infantil de la clínica La Floresta en Caracas a propósito de esta jornada que realizarán el próximo 21 de marzo, martes 21 de marzo para la población síndrome de Down en Venezuela. Como ortopedista, digamos, se habla de esta mediana o mediano conocimiento de las personas que ya van a ir el próximo 21, el próximo martes. Digamos, ¿qué casos pudiera conseguir? Desde el punto de vista general, esos pacientes pueden tener problemas cardiológicos como te lo nombré en la sección pasada, problemas nefrológicos, problemas endocrinológicos y desde el punto de vista mío como ortopedista infantil, pueden tener deformidades angulares es decir, en sus piernas, en sus brazos, en las articulaciones grandes como rodilla, cadera, tobillo, pie y nuestra función o mi función como ortopedista infantil es tratar de que estas deformidades angulares se puedan corregir para que no tengan problemas a medida que ellos van haciendo su crecimiento. Eso es lo que se trata en este caso. Y dentro de todo es tratar de prevenir qué patologías puedan encontrarse en estos pacientes y cómo evitar que se hagan de manera grave o se pongan de manera severa. ¿Qué pasaba anteriormente con la medicina? Esperábamos que las patologías llegaran, que las enfermedades estuvieran. Ya gracias a Dios podemos hacer esto en la medicina del presente. Es preventivo, ¿no? Es tratar de prevenir. Si hay algo que está funcionando mal, tratar de arreglarlo. En esta oportunidad, ¿la clínica se compromete o ustedes se comprometen a continuar un tratamiento con el paciente en el caso tal que lo requiera? Sí, claro. ¿O solamente es una política preventiva para este martes? No, yo creo que los pacientes que salgan de allí con alguna patología grave inmediatamente lo vamos a canalizar porque es para tratar esto, para tratar de que esas enfermedades avancen o de que esas patologías que presentan estos niños puedan ser tratadas con tiempo. Conversábamos en el segmento anterior la posibilidad o la política de una alianza público-privada, me decía que no la tienen, pero le consulto ahora, ¿existe la posibilidad de crear alianzas con el propio sector privado en el área metropolitana de Caracas o incluso en las regiones del país que también se han visto golpeadas en los últimos años? Sí, yo creo que de aquí va a salir algo bueno porque esta es la manera como debemos ir tratando todas las cosas en Venezuela. Yo creo que la fortaleza, una de las fortalezas de la Clínica de la Floresta y la Unidad de Pediatría Integral es que no estamos trabajando solos, aislados. Ya el médico dejó de estar aislado, ya se están integrando y están buscando de manera fundacional, de maneras con alianzas privadas o públicas, tratar este tipo de patología. Porque el problema es que el paciente no tiene la culpa de que vaya pasando esa patología y si nosotros tenemos en nuestras manos ayudarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué otros sectores esperan? ¿Dónde ven el foco en este momento? Para que los sectores nos ayuden, uno, empresas privadas, la parte de laboratorios, medicamentos, la parte de sistemas de salud privados o públicos que puedan de alguna manera ayudar a estos pacientes a que estos pacientes sigan adelante. Es decir, esta es una campaña gratuita, me parece una excelente iniciativa de la Clínica de la Floresta a tratar de que esto se pueda ampliar, se pueda hacer a grandes rasgos. Esto va a ser martes 21 de marzo desde las 8 de la mañana. Desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Si se extiende el tiempo. No hay problema, no hay problema. Estamos preparados para eso. Si son más de 50 personas nos comentaron. O 60 personas, no hay problema, podemos hacer eso. Si se llegan a las 100 personas, se puede seguir atendiendo a los pacientes. Yo creo que las ganas de hacer las cosas es lo que nos va a llevar a que los pacientes los tengamos allí. Y acuérdate, del 24 tenemos las jornadas académicas también en el auditorio de la Clínica de la Floresta. ¿Cómo hacen las personas que lo estén escuchando en este momento, lo estén viendo y quieran, digamos que tengan alguna persona con síndrome de Down en su casa y quieran entonces participar en esta jornada de 21? Bueno, una de las cosas lo pueden hacer por el Instagram de la Clínica de la Floresta y uno por la unidad integral de la Clínica de la Floresta. O sea, acudir a la unidad integral de la Clínica de la Floresta. Sí, sí. De hecho, pueden entrar al Instagram y al Instagram le van a dar la información, los números y todo eso. ¿Cuáles son las redes de la Clínica de la Floresta? Arroba Pediatría La Floresta y arroba Clínica La Floresta. ¿Perspectivas para este día? ¿Dónde están las expectativas, quiero decir? Wow, muchas expectativas. Yo creo que lo importante es tener estos pacientes, atenderlos como tiene que ser, buscar si hay algún tipo de patología que podamos tratar en ese momento o podamos seguir su, podamos tener un seguimiento adecuado. Yo creo que eso es la expectativa. Luego de esto probablemente van a querer ustedes, ¿no?, hacer otras prácticas y colaborar de esta manera con otra población venezolana que esté vulnerable. ¿Qué tienen en mente? Uf, tenemos muchas patologías que se atienden de manera integral, se atienden de manera multidisciplinaria y eso es lo que estamos buscando, tratar de hacer campañas por lo menos una vez al año de cada una de estas patologías. Mira, puede ser problemas alérgicos, problemas neumonológicos, problemas ortopédicos y eso es lo que estamos tratando de buscar, que la población primero se eduque de que esto es importante, llevar a los niños a un control, porque muchas veces no sabemos que tienen niños y muchas veces se pasa eso por alto. Entonces la idea es que de alguna manera podamos hacer este problema. Claro, que haya una política preventiva en la sociedad. Preventiva, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dale, gracias a ustedes por la invitación. Rafael Arce, ortopedista infantil, hablando sobre la jornada que va a tener la Clínica La Floresta en Caracas el próximo 21 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son más o al menos 50 personas con síndrome de Down que se van a atender este martes 21 de marzo en la Clínica La Floresta a propósito del Día Internacional. De esta manera nosotros ponemos punto final al programa del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, recuerda, a las 7 de la mañana. Se despide Maiker y Rearte Oliveros. Tengan todos un feliz día.